¿Qué tal gente? Esto es Planos Suscriptivos, yo soy Ginny y hoy vengo a contarles de qué trata la nueva serie adolescente que estrenó hoy Netflix que adapta una popular novela de vampiros que intenta imitar un poco el estilo de The Vampire Diaries con el tono adolescente de Shadowhunters pero a pesar de todas las buenas intenciones que tiene esta serie, falla muchísimo en casi todas las áreas que termina volviéndose algo casi infantil aunque está dirigido para un público adolescente mayor de 16 años que sinceramente no termina siendo un total desastre y puede llegar a convertirse en un placer culposo así que luego de haberme visto sus interminables 8 episodios déjenme contarles de qué trata mi primera muerte serie estadounidense de drama sobre natural adolescente original de Netflix que se estrenó este viernes 10 de junio del 2022 en su plataforma y que es una adaptación del relato corto de Victoria Schwab que viene a ser algo que no logra cumplir casi nada de lo que se propone pero que igual lo vi todo y quiero contarles más o menos de qué va por si les interesa verla a ustedes la trama ya en los primeros minutos nos va a contar el contexto de toda la serie una de nuestras protagonistas es Juliette Farmon, una adolescente que vive en una gigante y hermosa mansión ya que su padre es el fiscal de la ciudad también se nos presenta que tiene ciertos problemas con su madre y que su hermana la sensual Eleanor es su modelo a seguir también vamos a conocer a su mejor amigo de la infancia Ben Weller el cual ahora en la secundaria es un atleta popular y por ende ella es popular por asociación y por último que está enamorada de una chica extraña y callada llamada Calliope que es nueva en la escuela pero luego de toda esta presentación a los casi 20 minutos del primer capítulo ya se nos aclara que tanto ella como su hermana y sus padres son vampiros y que ella empezó a tener unas recurrentes pesadillas y a ver por momentos todo rojo porque su cuerpo está cambiando y para frenar todo ese malestar que tiene va a tener que matar a alguien que es como una especie de iniciación vampírica de esta familia particular que proviene de una larga línea de orgullosos vampiros denominados Legacy que siguen el culto de la demoníaca Lilith pero lo inusual es que en la segunda mitad del capítulo se nos presenta a quienes en realidad la chica de nombre Calliope que como ya se imaginan es una cazadora o mejor dicho una hija de cazadores porque ella todavía no ha matado ningún monstruo a diferencia de sus hiper entrenados hermanos Apolo y Teo que ya llevan un tiempo en el rubro de la casa y todo va a cambiar completamente en la vida de ambas cuando en una fiesta se terminen besando y descubriendo lo que en realidad es cada una donde claramente es amor a primera vista cuando Juliet ve a su nueva compañera de clase Cal pero a su vez esto intensifica todos sus sentidos vampíricos que harán que el espectador se pregunte durante todos los episodios si realmente podrá Juliet tener una relación con Cal sin que ella misma o su familia la maten seguramente escucharán también por ahí que es una versión lésbica de Crepúsculo pero en realidad busca ser más una inspiración basada en Romeo y Julieta donde la historia romántica de estas dos chicas es muchísimo menos que ideal que para los personajes de Shakespeare y lo que es más importante es todo el escenario perfecto que la serie propone para que te empaches de una historia de amor prohibido que debe desafiar un montón de dificultades cosa que si sos de aquellas personas que disfrutó series como The Vampire Diaries Buffy la Casa Fanviros, Supernatural, Teen Wolf o Shadowhunters entonces mi primera muerte será justo lo que estás buscando donde tal vez veas como yo y dejes al costado ese lado crítico para perdonarle sus enormes agujeros de guión las infinitas conveniencias, las actuaciones forzadas que quieren ser tapadas con acción y escenas musicalizadas cual videoclip unos efectos especiales que son paupérrimos o escenas visuales que parecen filtros de Instagram como para suavizar las mordidas de los vampiros y por último no hay que olvidar esos monólogos internos de adolescente malhumorada que va entre lo cursi y lo tedioso haciendo que para mí sea una serie muy irregular que no termina de funcionar por lo menos conmigo aunque me la vi completa y que no comparto para nada las decisiones forzadas que tiene la protagonista sobre el final de la serie haciendo de ella casi una niña caprichosa por lo que yo te recomiendo que veas muchas otras series que te nombré antes que son muchísimo mejores que esta pero si no tenés otra cosa mejor mirala sabiendo que verás adolescentes envueltos en aventuras amorosas muy peligrosas debido a la naturaleza desafortunada de sus identidades sobrenaturales ocultas en fin, como ya saben por acá al costado les dejo la lista de reproducción de todas las series que vengo recomendando y que obviamente mi primera muerte se suma a esta videoteca digital de recomendaciones así que nada, cuídense y espero que tengan un lindo día